Bien, nos encontramos ahora junto a la directora del Jardín en Pico La Luna. Estamos hablando de la profesora Evangelina Corónica, quien gentilmente nos atiende como siempre. Eva, ¿cómo le va? Buena mañana, buen martes. ¿Qué tal? Buenos días a vos y a todos. Bueno, Eva, para conocer cómo viene, ¿no? A nivel institucional en este mes de mayo, un mayo tenido de celeste y blanco, además, ¿no? Sí, bueno, y también muy especial, porque para nosotros es el mes de los jardines de infantes y de las maestras jardineras. Así que, bueno, contarte que durante este mes venimos realizando diferentes actividades, como, bueno, lo que es un encuentro para padres, para dialogar acerca de lo que es el desarrollo integral de los niños, de la crianza, esta crianza compartida que realizamos entre familia y jardín. Bueno, esto ha transcurrido la semana pasada. Ahora, hoy, justamente, estamos realizando un taller de cocina. Hemos invitado a una mamá que está realizando lo que es galletitas, pepas sin tac. Así que, bueno, estamos incursionando con los niños en lo que es la preparación de alimentos con diferentes harinas, en este caso con harinas que no contienen gluten. Y, la verdad, bueno, probando nuevas texturas, nuevos sabores. Y, bueno, tan gentilmente, María Eugenia Manek nos acompaña este día en las cuatro salas para poder, bueno, realizar junto a los nenes un taller de cocina y poder compartir sus saberes a los pequeños. Después de gustar de estas galletitas ricas, que, bueno, que además de hacerlo con los nenes, nos enseñó a las ceños, a todo el personal de cocina para poder incorporar dentro de lo que es el menú del jardín. Es una buena iniciativa, además, bueno, se agradece la predisposición de aquellos que participan, ¿no? Sí, como siempre, y más agradecidos, porque, bueno, realmente el aporte de cada familia al jardín hace que el jardín crezca. Y, bueno, de esa manera venimos trabajando, en este caso, bueno, haciendo hincapié en lo que es la alimentación saludable. Y, bueno, y como te decía, probando diferentes texturas, diferentes preparaciones que, bueno, que realmente hacen que se pueda generar propuestas integrales. Bien. Y la semana que viene, contarte que, bueno, que también nos estamos preparando para lo que es el 28 de mayo, que es el Día de los Jardines. Y, bueno, haciendo un festejo institucional acá dentro del jardín con un dispositivo lúdico, que, bueno, que estamos preparando todas las señas para ofrecerle a los niños ese día. Como así también vamos a tener la posibilidad de formar parte de un concierto didáctico que la Orquesta Municipal nos va a ofrecer el 31 de mayo. Así que, bueno, también preparándonos para esto. Muchos eventos y muchas propuestas destinadas a los niños que, bueno, que esa es la idea y que puedan estar disfrutando de cada uno de los acontecimientos que se van a ir realizando. Bien. ¿Reuniones familiares ya se han realizado? Como te decía, ya se realizó la semana pasada a través de este encuentro para padres. Qué bueno que ha sido muy fructífero y que, a su vez, nos ha dado ciertas indicaciones como para seguir trabajando con la familia durante estos meses siguientes. Bien. Día de frío. Los chicos seguramente más adentro que afuera, ¿no? Sí, gracias a Dios. Tenemos todas las comunidades dentro de la institución. Así que las salas están calefaccionadas. Y, bueno, generalmente por la mañana, si el clima está en condiciones, salen ya al finalizar la jornada un poco a hacer actividades en el patio. Pero, bueno, siempre cuidándolos también para que no tengan frío. Pero, no, estamos con las comodidades muy buenas para poder permitirles a ellos que las actividades las realicen con tranquilidad y amena. Felicidades, Eva. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre.